Como lo anticipábamos antes de irnos a comerciales para hablarnos de los planes de la oposición, ahora que se ha fijado la fecha de las elecciones parlamentarias en Venezuela, nos acompaña Jesús Torrealba, él es el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el secretario ejecutivo de la MUT, así que le damos la bienvenida a Jesús, gracias por acompañarnos, buenas noches, y me pregunto si están cómodos con el anuncio del CNE en el día de ayer con la fecha para las elecciones, el 6 de diciembre. Buenas noches Patricia, bueno, cómodos no es la palabra, en Venezuela no hay una democracia funcional, en Venezuela hay una situación tan irregular que para obtener algo tan elemental como una fecha electoral fue necesario hacer todo este conjunto de presiones, manifestaciones, presiones internacionales, hasta una huelga de hambre fue necesario para obtener una fecha, así que esto no es exactamente cómodo, nos sentimos sí con la certeza de que presionando, trabajando, activando, podemos conseguir logros como estos. Es decir, aquí en Venezuela las elecciones no son una fiesta electoral, son una conquista de la gente, ese es el dato relevante del día de ayer. La presidenta del CNE decía que la reacción de la oposición estaba fuera de la realidad, que ustedes querían neurotizar al país, que estaban en una paranoia, porque definitivamente tenían previsto anunciar la fecha de las elecciones. ¿Por qué tenían el temor de que eso no sucediera? Fíjese en lo siguiente Patricia, como usted bien dice, la presidenta del CNE se expresó de esa manera sobre los actores políticos legítimos de Venezuela, eso la descalifica como árbitro medianamente ecuánime, medianamente equitativa, eso lo que pone de relieve es la urgente necesidad de la observación internacional, como usted sabe, el gobierno, el régimen ha sido reacio a la observación internacional y sus agentes electorales, como la señora Tibisay Lucena, han planteado una suerte de turismo electoral, ellos lo llaman acompañamiento. Nosotros insistimos, es vital, teniendo un árbitro que se expresa de esa manera que utilizó ayer la señora Lucena, es evidente la importancia, la urgencia de contar en Venezuela con observación internacional calificada de cara a estas elecciones parlamentarias. Bueno, aparentemente la UNASUR mandará una misión de observación, pero los reclamos se extienden a que no solamente UNASUR, sino la OEA y la Unión Europea, y parece que ya el gobierno ha cerrado la puerta a la posibilidad de que la OEA y la Unión Europea venga. ¿O hay todavía una luz de esperanza? Afortunadamente este gobierno no tiene fuerza para cerrar puerta alguna ya. Un gobierno que tiene 80% de rechazo y que es condenado internacionalmente hasta por sus más cercanos aliados del pasado reciente, no tiene fuerza para eso. El presidente del Tribunal Superior Electoral de Brasil, en comunicación dirigida a la presidencia pro-témpore de UNASUR, demandó que la presencia de esa organización en misiones de veeduría electoral se acoja a lo que son los protocolos internacionales. Eso, repito, viene de la principal potencia electoral en UNASUR. También la OEA actual ha actuado de manera muy distinta a la OEA de Insulsa. El secretario general actual de la OEA ha planteado su disposición a actuar como observador en el proceso electoral venezolano. Lo mismo hizo el número 2 de la Unión Europea. Los tiempos cambian y efectivamente el gobierno del diosdado madurismo es señalado a nivel internacional como un régimen en déficit democrático. Por eso creemos que sí podemos lograr, así como logramos la fecha arrebatándosela al gobierno, lograremos también la observación internacional. ¿Qué piensan sobre las circunscripciones electorales? Porque en la última elección veíamos un resultado que le favorecía a la oposición en número, no necesariamente que habían tenido más votos, no recuerdo exactamente, pero el número de escaños en el Congreso no era proporcional al número de votos que habían tenido. ¿Esto va a cambiar o van a regirse por las reglas del juego que están sobre la mesa? Tres precisiones importantes. En primer lugar, en las elecciones de hace cinco años, el no chavismo sacó más votos que el chavismo, pero no fue la oposición. Es decir, la suma de los votos de la Unidad Democrática más una disidencia del chavismo fue algo así como el 52%. Ahora, estamos hablando de eso, del no chavismo, no de la Unidad Democrática. En este momento, las circunscripciones electorales no pudieron ser alteradas por el oficialismo. Nosotros estuvimos atentos, vigilantes e impedimos esa trampa. Intentaron hacer trampa con la base poblacional. De hecho, la hicieron en cuatro circuitos. No pudieron hacerla en todo el país porque también denunciamos a tiempo y cortamos esa posibilidad de fraude. Sin embargo, de aquí hasta diciembre son muchas las agresiones que tendremos que enfrentar. Anoche mismo, el ciudadano Nicolás Maduro Moro se permitió decir que si la Unidad Democrática ganaba las elecciones, si el pueblo decidía darse otra mayoría en la Asamblea Nacional, él promovería y él participaría de disturbios de calle. Lo dijo el señor Maduro Moro, son sus palabras prácticamente textuales. Ante una situación como esa, es demasiado importante que los ojos, no solamente de la región, sino del mundo, estén presentes sobre esto que va a pasar en Venezuela. Una cosa muy importante, un pueblo derrotando democráticamente a un régimen que no lo es. Jesús, hoy leía yo en un titular en el Nacional que el presidente, el editor del periódico, el Enrique Otero, decía en una visita a Italia que no había posibilidades de que el oficialismo ganara estas elecciones y que sí ganaba, decía él, era con trampa, con fraude. ¿Por qué están tan seguros ustedes que van a ganar y qué van a hacer para defender su voto? El gobierno se metió en un callejón sin salida. El gobierno, si hace las elecciones, las pierde. Si no las hace, ¿no?, queda prácticamente convertido abiertamente en un régimen forajido. Y la posibilidad de robarse las elecciones en un ambiente en el cual la oposición democrática duplica o triplica, de acuerdo a los sondeos que están circulando en intención de voto al gobierno, se hace muy, muy cuesta arriba. Ahora, frente a esa situación, nosotros no nos dormimos en los laureles. La manera cierta de responder esa pregunta que tú haces, Patricia, acerca de cómo se defiende la victoria, no es acudiendo a los expedientes, digamos, mesiánicos o sectarios del pasado. No se trata de que un partido o un líder o un mesías defienda la victoria. Se trata de que el pueblo organizado lo haga. Tenemos menos de seis meses para organizar en cada centro de votación, en cada circunstrición electoral, grupos de ciudadanos con la unidad que no solamente garanticen que la gente vaya a votar, sino que garanticen la defensa de la victoria en las mesas y en la calle, que sea necesario. La defensa del voto. Jesús, una última pregunta. ¿Qué cambiaría en Venezuela si ustedes ganan las elecciones parlamentarias? Brevemente. Muy importante, Patricia. Esto no se trata de unos diputados más o unos diputados menos. Esto se trata de cambiar el poder, de iniciar el cambio del poder. Lo primero que va a ocurrir va a ser una ley de amnistía, no solamente para los presos exiliados y perseguidos de la oposición, sino incluso para los luchadores sociales de base del chavismo que hoy son perseguidos. Además, vamos a acabar con el tema de las leyes habilitantes. Aquí las leyes se tendrán que discutir con la gente como pauta de la Constitución. También vamos a interpelar y a destituir a los funcionarios responsables del caos alimentario, del caos de la inseguridad, del caos sanitario en Venezuela. Y por último, vamos a poner a los poderes públicos en consonancia con lo que la Constitución establece. Como usted recordará, en diciembre pasado el oficialismo violó la Constitución para elegir a un Tribunal Supremo de Justicia, a una Contraloría General de la República, a una Fiscalía General de manera distinta a lo que prevé la Constitución. Todo eso lo vamos a hacer con una mayoría que permita, repito, poner el poder al servicio de la gente y no de la cúpula corrupta que hoy desgobierna nuestro país. Bueno, espero que en otra oportunidad tendremos tiempo para hablar de las candidaturas y cuáles son esos representantes más visibles de la MUD para las elecciones parlamentarias.